Luciana Pedraza nació en la ciudad de Salta. En el noroeste argentino, fue la mayor de cinco niñas. Pasó su infancia y adolescencia en la ciudad de Jujuy donde estudió en el Instituto Santa Bárbara. Y en el Colegio Nacional, era novia de Logurizosa, del pueblo de Yaví. Sin haber terminado la escuela secundaria se mudó a la ciudad de Buenos Aires, donde terminó sus estudios e ingresó a la Universidad de Buenos Aires. Egresó con una licenciatura en Economía. Trabajó en la empresa W. & Associates, en 1996. Mientras paseaba por la calle Pedraza, 24, se acercó a Robert Duval, 65, sin saber quién era como promotora de eventos, para invitarlo a asistir a una fiesta. Ambos cumplen años el mismo día. Duval, 1931. Le lleva 41 años.